muy bien amigos pues continuamos con más súper dibujos ahora vamos a la mamá de bochi la reina y libros si hagamos de aquí en este en esta hoja de reuso vamos a hacer en su versión nude y ya después hacemos un ropaje como ya saben frecuentemente algunas cosas así para ahorrarme mucho tiempo y no tiene que hacer uno tras otro dibujo va va y la reina se hace así vamos a calcularle por acá sí por acá y una nariz prominente puntiagudita así la madre de bochi ustedes no se pongan a pensar cómo le hizo él cómo le hizo el rey voz para engendrar a su hermano mis amigos eso sí es de locura que me alguien que alguien me explique que alguien me explique semejante cosa por aquí sale mis amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá. Acá. Para que se den una idea. Vean, vean, ¿vale? No hay necesidad de hacerle lo siguiente, pero podemos ponerle el peluche. Sale el peluche. Ahí cae. Y aquí solamente le ponemos los ojos. Sí, sí, bien, bien, ya le estamos haciendo esa parte, ya se la estamos acabando. Ahora serían los pechines. Ahí está, ahí queda. Y estábamos con los ojos, ¿verdad? Y en eso que me interrumpe mi jefa. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. A ver, por acá, un poquito más. Bueno, así queda, un poquito más. Muy bien, es el cabello. Entonces, ahora nada más hacemos los pechines por acá. A ver. Muy bien, por aquí le hacemos entonces la llegada de esto, de esto, de esto, de esto. Eso es. De hecho, los pechos deberían estar un poquito más pronunciados así. Eso es. Porque el ropaje, obviamente, le da más cuerpo. Aquí, vamos a hacer esta parte. Ahí, dos de estas. Casi, casi, lo que estamos haciendo solamente es ponerle tinte, o sea, tiza, a la ropa para que se diferencie de lo que es el cuerpo desnudo. De la gran reina, de la gran madre de Potsi. Va. Igual baja por acá. Igual tiene el mismo. Ahí queda. Igual lo mismo. Tiene brazos cruzados. Ondas. Igual lo mismo. De hecho, también tiene un poco más por acá. Le podemos darle un poquito más de realce aquí. Puesto que están casi juntos. Va. Ahí va. Entonces, también, por añadidura, también aquí vienen dos. Y aquí también otros dos. Que juegan el mismo rol que los demás. Hacia el punto de cubrir completamente a la reina. Es su indimentaria. Llega aquí, y aquí termina. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Ahora, lo demás, que viene siendo esto. Igual. Todo va a ser un vestido. Así que nada más lo único que tengo que hacer es cubrirlo. Este vestido va a cubrir todo. Todo de la princesa. Hasta aquí viene con unos. Con una especie de cincho. Pero basado en el vestido. Pero obviamente no tiene nada de cuidado para poder así seguir. Y los dos contadores. Y los dos. 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 El vestido es amplio. Y ahí se desvaneció las piernas de la reina. Y ahí se desvaneció las piernas. Y ahí se desvaneció las piernas de la reina. Y ahí se desvaneció las piernas de la reina. Y ahí se desvaneció las piernas de la reina. Y ahí se desvaneció las piernas de la reina. Y ahí se desvaneció las piernas. Y ahí se desvaneció las piernas. Y ahí se desvaneció las piernas. Y ahí se desvaneció las piernas.